Mirá, este plan Patagonia 2 es un nuevo sistema de adhesión voluntaria al LIPROS que reemplaza el Patagonia 1, ¿te acordás? El antiguo Patagonia 1 que era un plan que estaba basado solamente en una cuota unificada, una sola forma de adherencia. Este plan está dirigido tanto a personas, a individuos, como para entidades, digamos agrupaciones, cooperativas, corporaciones, que estén buscando una forma de estructurar una salida de salud, un seguro de salud para sus empleados o para grupos familiares. Lo que tiene de diferencia con el Patagonia 1 es que establece dos sistemas, digamos, de cálculo de cuota. La base siempre es la misma, estamos hablando de la base en el cálculo respecto a un salario tomado como referencia de la Administración Pública, hay categoría 18 promedio, pero tiene una escala vertical y horizontal que permite cualificar o cuantificar la cuota en base a edad o clase, digamos, intervalo de edad y carga de enfermedad que pueda tener la persona al ingresar. De esa manera se establece una cuota y después a partir de esa cuota se establecen bonificaciones que pueden ser bonificaciones por grupo familiar, bonificaciones por permanencia a lo largo del tiempo para lograr la fidelización del afiliado y además establece tiempo de carencia. Los tiempos de carencia son los tiempos que uno dice, uno no puede acceder a las prestaciones hasta que no se cumple ese tiempo de veda, pero yo creo que va a salir a este mercado a ocupar un nicho que todavía no se tenía previsto, que es el de una obra social, un seguro de salud que está en el mercado reemplazando a otros que hoy en este momento están viendo que se está desgranando su componente, digamos, sus afiliados.